¡Suscríbete al canal! O sea, en la casa de la bruja para los que no sepan está un caldero en el cual pues han agregado esta función de teñir las armaduras al igual que también puedes meter pociones y todo eso y básicamente la bruja cada vez que tú vas a la casa de la bruja ella tiene una poción diferente así que ustedes pueden esperar y no matar a la bruja y cada noche mientras se escapa ella pues sin que ella vea pues le puedes estar robando todas las pociones que hace chicos o sea no se sepan pero la bruja tiene esa se puede decir que modalidad básicamente como los aldeanos o sea ya saben que los aldeanos pues plantan La bruja pues hace pociones chicos en el caldero de su casa y pues ya saben o sea pueden robarle las pociones con frascos o sea ustedes pueden llenar los frascos ahí y creo que lo que más hace es la poción de regeneración Y bueno chicos también muy cerca de la casa de la bruja está lo que diciendo una super aldea o sea está super grande al igual que también un pedazo de la aldea está arriba de una montaña o sea está bastante genial o sea está inmensa Y pues nada chicos la verdad está bastante genial esta seed o sea se la recomiendo mucho para un survival y básicamente está muy permogenial chicos Y pues nada el tipo de mundo chicos es infinito si lo ponen en plano antiguo no va a funcionar así que ponen infinito el modo de juego es el que ustedes dicen pero pues la verdad está bastante genial que se hagan un survival en este mapa la verdad está super épico En este caso yo lo voy a poner creativo chicos porque pues me permite volar y básicamente les voy a enseñar la seed más rápido Y bueno el nombre ya saben que es aleatorio es el que ustedes deseen o sea pueden poner el nombre que sea y va a funcionar así mientras pongan la semilla bien Pero pues el nombre es totalmente aleatorio incluso también lo pueden editar con esta opción que tiene el Minecraft Pocket Edition ya Pero en este caso le puedes suscribirte y si es la primera vez que ves un video te invito a que te suscribas ya sabes que al suscribirte te vas a pasar super bien vas a formar parte de una increíble familia Y no te vas a perder este increíble contenido de Minecraft Pocket Edition así que bueno chicos una vez rellenado todas estas opciones le dan en crear mundo y se les va a empezar a generar Una vez que se les genere chicos van a aparecer volteando a la aldea como pueden ver ahí está la aldea chicos pero pues aquí a un lado tenemos un increíble pantano en el cual se encuentra la casa de la bruja Como pueden ver justamente se está saliendo es bien vaga la maldita la maldita bruja así que bueno chicos por acá tenemos lo que diciendo diferentes tipos de cosas que utiliza la bruja para hacer sus pociones Y como les digo aquí tenemos lo que diciendo el caldero como pueden ver tiene los diferentes tipos de pociones que hace en este caso tiene pociones de regeneración si no estoy mal Y por aquí tenemos lo que diciendo se puede decir que ustedes también lo que pueden hacer en supervivencia es básicamente craftearse un pequeño frasco en el cual pues ustedes le van a poder robar la poción Bueno chicos solamente le dan aquí como pueden ver la garra pero básicamente porque estoy bien creativo no me permite se puede decir que agarrar las cosas en este caso pues como pueden ver no la llena Pero básicamente como pueden ver cuando me toque se quito el pequeño líquido que había ahí y básicamente nosotros lo que tenemos que hacer una vez estado en supervivencia es esperarnos a que ella haga sus pociones Y por acá tenemos lo que diciendo una pequeña plantita de la bruja o sea tampoco no es tan amargada Y bueno chicos vamos a ir a la pequeña aldea como pueden ver la seed está super épica como pueden ver está en el bioma ya saben para los que lo sepan la casa de la bruja se exponea en el bioma del desierto Y pues la verdad está bastante genial chicos por acá tenemos a los aldeanos como pueden ver está muy promocional y como les había comentado una parte de la aldea está en los cielos chicos Aquí está un aldeano muy muy hardcore creo que es un parkuriano como pueden ver aquí está el aldeano Y bueno chicos por acá vemos lo que hicieron las diferentes casitas que están aquí en las alturas Y bueno nada este aldeano quiere volar Vuela, 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 adiós Y bueno chicos acá como pueden ver o sea está la aldea súper bien o sea está súper bien hecha la verdad está súper épica al igual que también como pueden ver tiene muchos muchos cultivos Los cuales te ayudarán a lo que hicieron obtener mucha mucha comida y te ayudará a lo que hicieron sobrevivir Ya saben que es muy importante tener comida básicamente porque ya tenemos la barra de hambre en Minecraft Edition desde anteriores versiones Y la verdad está bastante genial tener mucha mucha comida Así que bueno chicos como pueden ver la semilla está súper épica al igual que también por acá tenemos lo que vi es diferente bioma De desierto tenemos el pantano tenemos el pequeño bioma normal que viene siendo los llanos Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado o sea una increíble seed Y bueno ya saben que la seed estará en la descripción para si la quieren poner la verdad está súper épica Y pues nada antes de todo si quieren que traiga más seed ya saben apoyar este video con su like Y compartir este video con sus amigos para que más gente conozca este increíble seed Al igual que también si es la primera vez que ves unos videos te invito a que te suscribas Y al suscribirte te la vas a pasar súper súper bien Así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho Hasta la próxima Adiós